Pasó el día de la guadalupana, autoridades calculan, le cuento, entre el 1 y el 12 de diciembre llegaron más de 12 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, así de grande por supuesto es la fe que mueve montañas, pero hoy el tema ya no son los visitantes, es la basura que dejaron los visitantes, vea nada más. Somos como unos 100 personas, por turnos, toneladas de basura, que no podemos ni acabar, esta es mi calle, Hidalgo y Alberto Herrera. De las montañas de fervor a las montañas de basura, año con año miles de toneladas de desechos se generan en las calles alrededor de la Basílica de Guadalupe, restos de comida, platos de unicel, botellas de plástico y hasta cajas de cartón que horas antes fueron usadas como tapetes, todo esto yace ahí, abandonado. A estos montones de basura no los mueve la fe, los remueve un grupo de 100 personas. Pertenecemos al área de limpia y transporte, aquí cubrimos el operativo de la villa, hace barrido manual con vara de perrilla, que llamamos, y tenemos otra que es la escoba de barrido fino. Entre el 4 y 12 de diciembre, este ejército de limpia recolectó casi 70 toneladas de basura por día, muchos desechos, tantos que para los vecinos de la zona, las manos que se envían para su recolección a veces resultan insuficientes. Aquí ya tenemos 13 años más o menos trabajando, desafortunadamente vienen y nos dejan un montón, montón de basura, ahorita afortunadamente ya los que estábamos limpiamos y tuvimos la suerte de que se lo llevaran los camiones. Es por esto que hoy, el llamado ya no es a la Virgen. Sí es muy frustrante cómo dejan las calles, las banquetas, y aparte que tenemos una obra ahorita aquí, todavía se concentró más la afluencia de gente aquí, se centró, nos dejaron muchísima basura y suciedad de comida, todo lo que tiran, y pues eso, que vengan a limpiar. El llamado ahora es a sus fieles. Pues tener un poquito más de cultura cívica, porque en realidad haces el esfuerzo y tienes una fe al venir a la basílica y a ver, pero eso no significa que tengas que dejar sucio. Para Imagen, Ricardo Vittel. Es que somos unos cochinos, ¿no? Visitamos lugares y nos atrevemos a hacer esto, así tenemos nuestra casa también, por favor.